Y estamos con Marito Solís. Marito, te extrañamos Mario. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado Marito? Cuéntanos todo. Algunos imprevistos de última hora, pero me escuchan bien y me ven bien. Pero tú estás bien, a eso me refiero. No me cuentes qué porque son cosas privadas, pero me refiero de no te pasa nada de salud. Estamos pegados, estamos con Marito Solís, reencontrándonos en esta mañana, ¿no es cierto? Tanto fría y con niebla. ¿Cierto Marito? ¿Dónde estás? Pero acá estamos, acá estamos. En algún lugar del mundo, pero ya pronto voy a estar el martes, yo creo que voy a estar en el estudio nuevamente. Así que tranquilidad. Eso, eso. Muy bien Marito. Han pasado muchas cosas Marito. Yo he tenido que estar aquí sola. No es lo mismo que dándole las noticias contigo, debemos decirle. Bueno, yo voy a introducir la primera noticia, a ver si Marito nos engancha ahí, ¿no es cierto? Hablando de la actualidad nacional e internacional, nosotros vamos a estar revisando esto con Mario Solís, nuestro compañero periodista, que está ahí en una nube. No sabemos dónde está en este momento. Marito, ¿me escucha? Ya, estamos entonces tratando de conectarnos con Mario Solís. Vamos a empezar a revisar las noticias, así como cada mañana también. Y lo primero que es una noticia, yo diría, bastante positiva, ¿no es cierto? Es un avance, que los diputados aprueban, ¿no es cierto? La reajusta del salario mínimo y esta iniciativa, ¿no es cierto? Tiene que seguir a tramitación. Recordemos que se está apurando, ¿no es cierto?, para que usted tenga pronto esos 380 mil pesos que debería aumentar en estos días y que se espera que hasta agosto llegue a 400 mil pesos. Así que, importante, porque entonces la Cámara de Diputados aprueba este reajuste y va a seguir al Senado. Así es que, confiados, ¿no es cierto?, que ojalá esto fuera muchísimo más, pero como lo decimos, es un avance. Mario, Marito, ¿estás? Acá estoy. Ahí está, ahí está. Yo estaba hablando del reajuste del salario mínimo, ¿no es cierto?, que la Cámara de Diputados aprueba este reajuste y va a pasar al Senado. Se están apurando para que lo tengan, obviamente, lo antes posible. Claro, bueno, a ver, hay que especificar que, además, se aprobó también la asignación de este bono complementario para poder apoyar a las pymes estos 22 mil pesos que van a ayudar justamente a que se logre pagar el sueldo mínimo. Y una noticia que es muy positiva es que también se adelantó el reajuste de la pensión garantizada universal. Recordemos esta pensión que empezó a regir desde casi el término del mandato de Sebastián Piñera y va a ser reajustada en base a la inflación. Por lo tanto, también va a haber un aumento en esta pensión garantizada universal para poder, justamente, solventar el aumento del precio de los costos, de la canasta básica, entre otros gastos que tienen que realizar también los adultos mayores. Por lo tanto, las medidas económicas que se discutieron ayer en el Congreso por lo menos están llegando a buen puerto. Siempre, obviamente, la oposición está manifestando su malestar y considera que, por ejemplo, con este bono, con este incentivo de 22 mil pesos a las empresas para poder alcanzar el sueldo mínimo no sería suficiente. Insisten en el pago de un bono de 40 mil pesos, cosa que el gobierno insiste que no es prudente. Recordemos porque a mayor emisión de papel moneda, obviamente, la inflación va a seguir. Y acá la idea, justamente, es contenerla y que no siga avanzando para que no estemos lamentándonos a fines de este año. Así es. Bueno, vamos a ver ahí, porque en realidad también está el tema de que se está reflotando un sexto retiro, que parece políticamente absolutamente inviable, pero hay mucho reclamo y también se ha hablado también del famoso IFE universal, que quizás están solicitando que quizás sea un monto menor, pero que vuelva. Porque, obviamente, con las ayudas también no llegan a la clase media, que siempre ha sido este tema de focalización, ¿no es cierto?, una gran crítica. Correcto. Pero, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre en el desarrollo de esta información, que, obviamente, queda todavía un par de conversaciones más en la Cámara del Senado. Así es. Y pasando a la otra noticia, ayer veíamos a la ministra Izquierda Sitche, ¿no es cierto?, anunciando este plan de carabineros que va a estar en distintos lugares, ¿no es cierto?, son 700 efectivos que llegan a 17 comunas. Veíamos también a algunos alcaldes muy contentos, otros diciendo que eran insuficientes o que simplemente no van a llegar a las comunas que ellos querían. Bueno, se dieron varias críticas también al respecto. Vimos al alcalde Jadwec, sí, diciendo que era un gran paso. Claro, estamos viendo, a ver, son 17 comunas en nuestro país que van a estar beneficiadas con este aumento de actuación policial. Y, efectivamente, son comunas que han visto un incremento bastante fuerte en la cantidad de delitos. Estamos hablando de Recoleta, estamos hablando de Maipú, Valparaíso, sin ir más lejos, Arica. Pero, claro, hay comunas que extrañé, que no estuvieron presentes en esto. Por ejemplo, la Comuna Independencia. Yo te aseguro que la Comuna Independencia lo ha pasado mal también con la delincuencia. Han tenido hechos de violencia. Y hay otras comunas también que, lamentablemente, quedaron marginadas de esto. Porque, reconozcamos también, son mucho más de 17 comunas en Chile las que tienen este problema. Ahora, 700 efectivos policiales más en 17 comunas, ¿será suficiente? Eso también lo veo un poquito complejo. A mí me llamó la atención la cantidad de efectivos, lo encontré tan poquito, 700. Estamos hablando, y contémosle a la gente, María, si me permite, 12 comunas, dicen, corresponden a la región metropolitana. Maipú, Recoleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Hué, Churaba, Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Estación Central y Santiago. Las otras 5 se distribuyen en el resto del país, ¿no es cierto? Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y Concepción. Esas son las comunas que van a llegar estos 700 efectivos. Claro, e insisto, si dividimos 700 por 17, estamos hablando que son menos de 100 efectivos y por comuna. Entonces, no es tanto, no es tanto. Y de verdad, yo creo que va a tener que darse una segunda vuelta en esto, va a tener que ver otra conversación. Hay sectores que lo necesitan también, Rancagua. Rancagua también ha tenido hechos delictuales bastante complejos. Vamos a la región de Valparaíso, Concon también. Entonces, a ver, tendríamos que reevaluar estas medidas que se están adoptando y ver de qué forma logramos satisfacer esta necesidad de seguridad en la población chilena. Marito, perdón, una pregunta. ¿Estos 700 efectivos son nuevos efectivos? ¿No los sacan de otras comunas para reacomodarlos en estas 17? A ver, lo que yo entiendo, porque... A ver, tampoco digamos, no es que estén sacando de comunas. Se sacan de comunas cuando son eventualidades, cuando son casos muy particulares. Se ha hecho cuando hay casos de violencia en la Araucanía, que se sacan efectivos policiales de la zona centro, ahora y al sur. Pero en este caso, tengo entendido que son oficiales que están delegados a labores administrativas y pasarían a calle. Eso es lo que yo entiendo. No estamos hablando necesariamente de 700 policías nuevos, sino de gente que ya trabaja en la institución y que se integraría justamente a las funciones de recuerdo de seguridad. Más de calle, ¿cierto? Es importante porque justamente se había mencionado que lo que se quería hacer era redistribuir oficiales que estaban en comunas, que siente la gente, ¿no es cierto?, que a lo mejor tiene demasiados y hay otras que no tienen nada. Y ahí también entraban algunos alcaldes a decir, bueno, pero ¿cuál va a ser el criterio de esta redistribución? Porque si tú me hablas de una comuna X, ¿no es cierto?, que tiene 300.000 habitantes, pero la población flotante aumenta casi todos los días a un millón, es un criterio distinto, ¿no es cierto?, entonces tienen que ver eso también. O ¿qué? Va a ser por, no sé, por la cantidad de delitos. ¿Cuánto van a medir la cantidad de delitos? ¿Una cantidad de meses, un año, un semestre? Todas esas cosas se ha conversado, por eso hacía el punto, porque yo lo que también entiendo, igual que tú, es que estos son efectivos que no se redistribuyen de otras comunas, estos son efectivos que quizás hacían otra labor y ahora van a ir a la calle. Es lo que debería ser, es lo que debería ser. Lamentablemente tenemos que conocer el desglose, porque a lo mejor lo de nosotros es netamente imaginación, pero lo que debería ser oficiales que están justamente dentro de las comisarías y estarían cumpliendo labores en la calle. Porque a veces tú vas a la comisaria y te encuentras que hay 5 o 6 oficiales y hay 3, perdónenme con el respeto a mí, amigos caray, hay 3 que están tomando café, conversando, y bueno, se necesitan en la calle. Yo creo que por ahí va el tema. Sí, hay mucho que hacer ahí, ¿ah? Después de ver este, sobre todo el asalto de la tienda Serica Rodrik, que fueron 20 minutos que estuvieron ahí, carayneros llegó una hora después. Sin embargo, habían estos furgones municipales, ¿no es cierto?, estaban ahí y estuvieron todo el tiempo siendo testigos de lo que estaba pasando, pero no pueden intervenir. Entonces las atribuciones también de estas seguridades ciudadanas, ¿no es cierto?, municipales, también es un tema de debate y de conversación para saber si podrían en algún minuto poder hacer algo más y no solamente ser testigos hasta que llegue caraynero. Gran tema ese. Efectivamente. Efectivamente. Noticias también en desarrollo. Uy, pura noticia en desarrollo. Marito, vamos a la próxima noticia del abogado Hermosilla, ¿no es cierto?, de la Fundación para la Confianza, la denuncia del padre Felipe Berríos, ¿no es cierto?, que el abogado dice hay verosimilitudes que llevan a una investigación. Fue suspendido, ¿no es cierto?, de sus funciones del padre y estamos justamente en esta noticia, que fue un golpe también ayer, porque Felipe Berríos tiene una gran credibilidad. Recordemos que estuvo, se dijo, ¿no es cierto?, que iba a ocupar, que finalmente fue absolutamente desmentido, ¿no es cierto?, en algún tipo de función en el Ministerio de Vivienda. Entonces siempre se da un poquito la vuelta con su nombre. Y ahora está en este tema. Era la última figura de la Iglesia Católica que tenía credibilidad a nivel país, porque no se le había asociado ningún tipo de escándalo y ahora lamentablemente sale algo a la luz. Y acá lo que habla el abogado es, traduciéndolo al buen chileno, un chilenismo, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces él habla que cuando existen este tipo de denuncias, en la mayoría de los casos, sí hay algo atrás. Muchas veces puede que quizás el tenor sea mayor o menor, eso obviamente no hay claridad hasta que se desarrolle una investigación. Pero cuando la Fiscalía inicia una investigación es porque algo hay, porque la Fiscalía encontró evidencias que pueden representar que esto es real, la denuncia. Y también entregó otra información que es un poquito alarmante, porque de 117 denuncias que han existido al interior de la Iglesia Católica, hay 65 que aún se mantienen en investigación. Así es. 65 denuncias, 65 delitos, 65 personas involucradas en hechos cuestionables ante la ley y lo moral, es también una cifra que tiene que alertarnos con respecto a lo que está pasando. Y también es importante que la gente denuncie, que la gente haga saber esto. Y esto va más allá de la Iglesia, va más allá que sea la Iglesia Católica, en todo tipo de iglesias. Entonces, lamentablemente, la figura en la Iglesia Católica del sacerdote representa prácticamente una autoridad. Y en ese contexto se han dado abusos de poder y redundan lamentablemente en abusos de carácter sexual. No podemos dejar pasar esto. Yo lo comentaba acá en TENE, vengo de una generación que estudió en un colegio católico, fui testigo de un caso de abuso a un compañero del establecimiento, y sin embargo no hubo castigo y la gente no se atrevía a denunciar, porque era el curita. Entonces es terrible que esto pase. Hoy tenemos que cambiar ese paradigma y tenemos que hacer la denuncia respectiva. Si la persona no lo quiere hacer público, ya es entendible. Pero sí hacer la denuncia ante los canales correspondientes, ante la ley. Así es, y recordamos, ¿no es cierto?, cómo también empieza todo esto, con incluso una película que ganó el Oscar, ¿no es cierto?, Spotlight, en Boston, esta investigación, que empezó con un solo caso, ¿no es cierto?, de un niño que dice que hubo algo raro, unas tocaciones, y empieza a investigar también todo el tema periodístico ahí. Y finalmente, lamentablemente, se descubre una realidad, ¿no es cierto?, que se repite y que lamentablemente también hace que la Iglesia Católica tenga que pedir disculpas después de lo que se armaba, ¿no es cierto?, que cambiaban a un sacerdote acusado de algún tipo de abuso, lo cambiaban a otra arquidiócesis. Entonces, pasaban cambiando esto, y al final eran más de 600 personas implicadas en temas de abuso. Como tú decías, ¿no es cierto?, hay 65 casos abiertos, dice, que habla de 116 personas relacionadas con la Iglesia Católica que está en este tema de investigación, implica 220 víctimas, la mitad de ellos son menores de edad. Por supuesto que en ninguna organización, ¿no es cierto?, se puede tolerar algo así, y ahora el tema de la denuncia es muy importante. Y obviamente esto está en proceso de investigación. A su vez, vamos a decir, sí, lo que dijo Felipe Berríos, el sacerdote, y se fue suspendido obviamente de todas sus funciones, y se refirió y dice, haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia, me he puesto desde ya a disposición de la compañía de Jesús, ¿no es cierto?, para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible. Esas fueron las declaraciones, por supuesto viene un proceso, y está obviamente en este tema público, como tú decías, Felipe Berríos además cuenta con mucho cariño de parte de la gente. Entonces, bien impactante recibir esta cosa, por supuesto está en proceso, lo tenemos que decir así, falta todavía una investigación. Correcto, bueno, y este domingo es el Día de la Madre, y en este bloque informativo queremos entregar consejos para la gente que anda corta de lucas, que anda corta de plata, para hacer buenos regalos para este domingo. Me encanta esta sección. Sí, los regalos que van vinculados justamente a la gente que está corta de dinero, que es entendible en los tiempos que estamos pasando, van justamente representando lo importante que es lo emocional. Por ejemplo, los que tienen el don del buen uso de las tecnologías, armar un video con las principales fotografías que tienen con la mamá. Me encanta. Un video donde se narra la historia juntos, desde pequeño, desde bebé, hasta el desarrollo, hasta que son grandes. Esos regalos la mamá los agradece porque en el fondo es decirle eres importante para mí, te tengo siempre en mi mente, te tengo siempre en mi corazón, que has estado presente en toda mi historia. Ese es un primer muy buen regalo. Así es. Un segundo regalo, los que no somos tan buenos por usar tus tecnologías y los que tenemos un poquito más de labia, escribir una carta. Eso. Un video también puede ser, ¿o no? También podría ser un video, Marito. ¿Tú quieres? También, también puede ser un video, pero la carta tiene eso nostálgico y eso romántico de que tú te tomas el tiempo, te sientas, te dedicas a escribir y obviamente una carta diciéndole lo importante que es la mamá también es un regalo, que obviamente vale mucho más que una joya, ya vale mucho más que una caja de bombones finos, vale mucho más que cualquier otro regalo del mundo material. Ese es un segundo muy buen regalo. Eso. Me gustó. El tercer regalo que vamos a revisar que es importantísimo también es el tiempo. Porque qué poco tiempo dedicamos a la mamá. Qué poco tiempo le dedicamos a las mamás. Porque siempre estamos ocupados, siempre tenemos cosas que hacer, siempre encontramos que cualquier cosa más importante menos que brindarle el espacio a quien nos dio la vida, a quien nos trajo el mundo y a quien nos enseñó. Por lo tanto, ese es un regalo ideal decirle a la mamá, ¿sabes qué? Este día te lo dedico completamente a ti. Este día es tuyo. Organízalo como quieras, decide dónde quieres ir, qué quieres hacer, pero este día lo pasamos juntos. Eso. Qué regalo más valioso. Qué lindo, sí. Y no es chiste, de repente ir a tomarse un heladito, ir caminando a un parque, por ejemplo. Claro. Ahora, si le pegan a la cocina y tienen aceite, porque el aceite está un poquito caro, un cuarto regalo muy bueno es cocinarle el plato preferido a la mamá o un postre, cocinarle el que más le guste. Uno siempre sabe el gusto de la mamá, entonces uno se puede dar el tiempo y decir ya, te voy a preparar panqueques, por ejemplo. Uy, pero qué buen regalo. Me encantan. Ojalá que mi hija estuviera viendo, está en el colegio, pero me encantan a mí los panqueques y hace unos panqueques tan ricos. Hay que llevarle este video entonces y en el quinto regalo también, obviamente hay que poner el tiempo que es sentarse con la mamá a ver fotografías de la infancia, a ver fotografías del pasado y conversarlas. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de este momento? ¿Te acuerdas de este acto, de esta ceremonia? Ese también es un muy buen regalo para este domingo en el Día de las Madres. Oye, tengo otro, no sé si tendrás otro más, Marito, te voy a interrumpir. No, no, esos son los cinco que tenía. Como tú decías, ver fotografías, de repente hacer una sesión de fotografías con tu mamá, pues con la selfie, hacer estas lindas y como que se vistan lindas las dos y por ejemplo una tarde pasarlo con tu madre y que sea, ya vamos a sacar las fotografías también para que queden en ese recuerdo. También, muy buena idea, muy buena idea. Maquillarla. Porque hay imágenes que perduran el tiempo, hay imágenes que se mantienen eternamente en nuestra retina. Es como por ejemplo el siguiente video que vamos a revisar para ir con el viral para esta mañana. Yo creo que una imagen que se va a mantener en el tiempo que va a quedar impresa en nuestra memoria es la de un matrimonio en Ucrania y que bailan en el hospital. Sí, es maravilloso. Oye, pero yo creo que estremece, estremece. Sí, yo creo que vamos a ver esta imagen, una imagen que te queda como una huella. Así es, ella. Ellos son una pareja que decide casarse ahí en el hospital de Ucrania. Ellos son una pareja muy joven. Ella pierde sus piernas, ¿no es cierto? Y además cuatro dedos de su mano y deciden dar este tremendo paso en estas circunstancias con el amor, ¿no es cierto? Que trasciende en esta imagen y que va a quedar siempre en nuestra retina y en nuestros corazones. Una linda imagen. Una muy linda imagen. Maravillosa. Sí, ella es Oksana, vamos a ponerlo, Balandina dice, joven enfermera ucraniana de 23 años que el 27 de marzo subía a cambio. Y cuando este proyectil no es cierto que sobresalía del suelo, Oksana sufre las consecuencias de esta invasión, ¿no es cierto? Pierde sus dos piernas, cuatro dedos de su mano, pisa a esta mina y mientras caminaba junto a su novio que ahí está, ¿no es cierto? Que es Víctor, Basiliv, en medio de esta recuperación en Leópolis decidieron casarse y esta pareja comparte con todos nosotros este momento tan especial. Después de estas varias operaciones que tiene que sobrellevar ella junto con él y ellos iban caminando juntos, mira curiosamente Marito, iban juntos dicen entrando a un lugar y efectivamente explota esta mina y ella es gravemente herida y él nada. Entonces, bien impactante esta historia que finalmente hace que ellos decidan obviamente seguir su camino juntos y lo hacen así en este hospital ucraniano donde están viviendo esta milagrosa recuperación también de ella. Linda, linda escena para que obviamente no nos olvidemos de todo lo que ha acargado esta guerra. Con este video me despido mi querida Verónica y será hasta mañana. Así es Marito, cuídate mucho, que estés muy bien, que tengas un lindo día y nosotros nos vamos a separar. Dos segunditos o una pausa comercial y volvemos de inmediato con mucho más TN. contigo.